Buena suerte por CDN, 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, no importa en cual lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do Vamos a seguir las entrevistas del día de hoy. Ahora le toca el turno a Yuri Rodríguez, candidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Gracias Yuri. Gracias a ti Yanessi y a toda la gente que nos sintoniza. Cuéntanos cómo va la campaña. Bueno, pues muy bien, ya en los últimos días, en la recta final, decía Montesquieu que la recta final de las campañas son la constancia del ascenso al poder. Y en eso estamos, bueno, hoy como te comentaba fuera del aire, venimos de dos manos a manos, no solamente uno. Y después de aquí continuamos la ruta. Ya esto es sin descanso, hasta el día de, como dicen. Ya. En cuanto a la estrategia final, ¿qué será eso? ¿Mano a mano, participación en el programa o hay otras cosas adicionales? En mi caso particular yo me he dedicado al tema propagandístico, sobre todo en mi presencia en los medios de comunicación y ya al manejo electoral. Esos mano a mano son precisamente un calentamiento para el día de, pero la significancia que tienen es sobre todo de presentar una presencia por parte del partido, de la candidatura en el territorio y que la gente se motive a poder ejercer el voto por nuestro partido. De ganar una curul para, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ¿cuál sería tu agenda legislativa fundamental? Mira, Yanessi, yo, mi principal propuesta es el Plan Hostos, por Eugenio María de Hostos, y tiene tres vertientes, que es educación, orden y nueva cultura ciudadana. En educación lo primero que queremos hacer es devolver la moral y cívica a las escuelas, al sistema educativo dominicano. De hecho hemos lanzado una plataforma que se llama moralicivica.com, en la que la gente puede suscribirse y que eso sirva como una firma para ser depositada ante el Consejo Nacional de Educación. También es una muestra de que yo no tengo que esperar a ser diputado para cumplir con lo que prometo. Pero vinculemos la moral y cívica a algo cotidiano. Bien, que una de las principales preocupaciones de la gente de la UNO es la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Ahora bien, los principales actores delincuenciales de nuestro país están entre los 15 y 25 años de edad, jóvenes igual que yo, que tengo 29. Hay la condena de jóvenes recientes, delincuentes. Precisamente, precisamente. Entonces la pregunta que hay que hacerse es la siguiente, ¿qué ocurre en la vida de un niño, de una niña que nace inocente para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? Que sale a matar, a robar, a atracar. ¿Tuvo que ver la policía en la formación de valores y pedagógica de ese niño, de ese niño? En lo absoluto que no. Son otras las instituciones de corte social del Estado, sobre todo como educación, salud, cultura, deporte, junto con la familia, lo que tiene responsabilidad de la correcta crianza. En segundo lugar, orden. ¿Por qué? Porque vivimos en una noción de desorden generalizada. ¿Pero esa es orden que tú hablas de mano dura? No, ahí voy. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más agobia al ciudadano cuando va a abrir la puerta de su casa? Saber el caos con el que se va a encontrar en la calle. Ahora bien, tenemos un régimen de consecuencias que ha sido muy inefectivo, prácticamente inexistente. Tenemos que mejorarlo, pero tenemos que acompañarlo con un régimen de incentivos que motive al ciudadano a cumplir con la norma. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, Yanessi Espinal duró el año 2024 sin cometer ningún tipo de infracción. No tiene una sola multa. Bueno, el marbete a usted le cuesta la mitad. Eso es un incentivo económico para que el ciudadano quiera cumplir con la norma. Por lo que nosotros tenemos que comenzar a transformar el patrón conductual del desorden que tenemos, que no es excepcional, es cotidiano, a través de ese tipo de incentivos. Nosotros tenemos ejemplos claros. Hay gente que ha ganado el premio Nobel por esto. O sea, Richard Thaler, Kat Sunstein, Michel Duflo, que tuvo el laboratorio experimental de pobreza que visitó la República Dominicana. Entonces, yo creo que los políticos tenemos que ser mucho más creativos en la búsqueda de soluciones y saber cómo piensa la gente, porque decía Bosch que el dominicano piensa con el bolsillo y con la barriga. Entonces, si usted piensa dirigir una sociedad, tiene que saber cómo esa sociedad piensa. Bien, entonces eso es lo que nosotros estamos buscando con este régimen de incentivos que provoque que el ciudadano quiera cumplir con la norma. Por otro lado, y finalmente, es una nueva cultura ciudadana, porque, Yanessi, digo una frase un poco romanticona, pero creo que es muy representativa, que es que a la gente hay que enseñarle a ser buena, porque ser bueno es una decisión, como ser malo también. Bien, ¿qué ocurre? Los principales conflictos de convivencia social de nuestro país comienzan en el grupo de WhatsApp del residencial o del edificio. Vecino, ¿por qué me cogió el parqueo? ¿Por qué puso esta basura donde no iba? ¿Por qué tiene la música a deshora? Bien, antes del ciudadano salir de su casa sale prejuiciado. Por eso no es sorpresa que nosotros tengamos más muertos por riñi y por violencia que por delincuencia común. Entonces, tenemos un grave problema de convivencia social que tenemos que resolver en la República Dominicana. Siempre digo, tenemos dos tipos de problemas, Yanessi, en este país. Problemas coyunturales y problemas estructurales. Pero lo que yo no entiendo es cómo tú vas a hacer eso siendo diputado, porque ¿cómo se va a lograr eso? Bien, entonces, para nosotros poder lograr eso, lo primero que tenemos que hacer, primero, es importante decirte que esto es una candidatura de diálogo, y soy un actor político capaz de dialogar con todos los sectores de la sociedad. Por lo que nosotros estamos proponiendo crear el primer grupo parlamentario de la capital, en donde los 18 congresistas de la capital, sin importar el partido político al que pertenezcamos, nos pongamos de acuerdo para armar una hoja de ruta de nuestra ciudad. Bien, y eso que yo te estoy mencionando, educación, orden y nueva cultura ciudadana, son fundamentales para nosotros poder transformar la realidad de la ciudad que hoy tenemos. Hay un tema que se está dando, y el Partido de la Liberación Dominicana, todos los partidos de oposición, están siendo afectados por esta fuga de dirigentes que ustedes han denominado compra, no sé, el gobierno lo niega, pero ustedes lo denominan compra. Como político, vamos a decir que te estás iniciando ahora desde el punto de vista de... De candidatura, pero tengo 11 años militando. Ah, pero aquí estoy, voy a participar en la política. ¿Qué tipo de preocupación te podría generar este fenómeno que está ocurriendo? Mira, mucha, porque la política se ha convertido en un concurso de popularidad, y entonces los políticos se han convertido en un producto dentro del mercado, y el que más dinero tiene, compra. Pues entonces le da un dinero, ¿qué reina? ¿Cómo? Da un dinero. Bueno, efectivamente, porque que usted haya militado y, digamos, haya vivido en convivencia con principios y convicciones durante más de 40 años, 30, 20 años, y usted lo cambia de un día para otro, quiere decir que prácticamente solo un lucro puede generar un tipo de cambio. Y yo creo que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, eso es cierto. Ahora bien, no se hace de manera tan repentina, mucho menos cuando usted fue, por ejemplo, candidato de un partido en un proceso, y ni siquiera ha llegado el próximo proceso y ya usted se cambia. Entonces, eso deja mucho de qué hablar del que compra y del que se vende. Ya, y ¿cómo tú ves el tema de la alianza que ha generado el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, en cabeza, Omar Fernández? Sí. Hay gente que dice que el PLD no ha asumido esa candidatura. Bueno, yo creo que el PLD sí lo ha asumido. En mi caso yo ando con Omar para arriba y para abajo. Pueden ver mis redes sociales. Yo soy un candidato que apoya a mi candidato a senador, y eso la gente lo sabe y yo lo he expresado en otros medios de comunicación. Creo que tanto la candidatura de nuestro senador como el partido tienen que generar mayor sinergia de cara al día de para poder garantizar un triunfo contundente de Omar Fernández a la senaduría del Distrito Nacional. Y hago un llamado a mis compañeros, a los miembros del Comité Político, del Comité Central que tienen incidencia dentro del Distrito Nacional, a salir a apoyar a Omar Fernández para que sea el próximo senador de la capital. ¿Y por qué tú haces ese llamado? Porque tú sientes que es necesario. ¿Es verdad esa crítica que hay? No, yo pienso que es una ratificación lo que yo hago, de que seamos ya mucho más constantes, porque como te mencioné, ya los candidatos estamos en estos 24-7, no tenemos descanso, por lo que en estos 20 y tantos días que nos quedan, es importante que la ciudadanía en sentido general pueda ver una compactación de la alianza, porque al final eso va a tributar a todas las boletas, va a tributar a la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, tanto a nivel senatorial como a nivel de los diputados, que por el método de HOM necesitamos tener una boleta robusta, fuerte, que sume votaciones para poder acceder a mayores curules. Entonces, eso lo que va a beneficiar es el partido. Por lo que mi llamado es una ratificación a lo que ya se ha venido haciendo, pero que se haga de una manera más constante. ¿Y cómo tú estás financiando tu campaña? Porque hacer una candidatura, el dolor de cabeza, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Cuáles son tus mecanismos de recaudación? Mira, Yanessi, nosotros lanzamos el primer Patreon de un político en la República Dominicana. Un Patreon es como una suscripción para la gente que no está escuchando. Por ejemplo, usted se suscribe a Spotify, por ejemplo, ¿verdad? Y usted paga 10 dólares al mes y por esos dólares usted recibe un servicio. Entonces, bueno, un Patreon es prácticamente lo mismo. Lo único es que usted se está vinculando a una candidatura. Entonces, ahí hay mucha gente, muchos amigos, que han podido aportar desde 50 pesos o 60 pesos, que es un dólar, hasta el monto que ellos comprendan. Pero es una plataforma completamente transparente porque esas donaciones se hacen a través de líneas bancarias o de crédito, por lo que son completamente rasteables. Además de las actividades comunes que siempre se hacen en la campaña, ¿no? Actividades de recaudación de fondos, hemos hecho cata de vino, hemos hecho cualquier tipo de actividad que nos permita a nosotros poder recaudar fondos. Es muy difícil para un joven como yo, que no ha sido, digamos, funcionario, no ha sido empresario tampoco. Lo que mi formación política y académica es completamente política, a eso me quería referir. Soy abogado, hice maestría en políticas públicas y gestión de gobierno, en economía política, por lo que todo mi trayecto académico y profesional lo he dedicado a la política. Y lo he hecho porque creo, ya no sé, que los improvisados han desprestigiado esta profesión. ¿Y cuántos años tú tienes? 29 años. Ah, ¿tú no llegas a 30? No, no llegas a 30. ¿Y tú te has casado? ¿Tienes hijos? No, no, estoy casado, estoy soltero. Ah, mire, señores, vean, otra oferta aquí. Estoy soltero. Sí, estoy soltero. ¿La voy a ofertar? Bueno. Estoy soltero. Ajá. Pero, ¿y cómo tú ves el tema en caso de que resultes electo? Hay planteada una reforma fiscal. ¿Votarías por una reforma fiscal y en cuáles condiciones lo haría y en cuáles no? Sí, mira, previo a una reforma fiscal hay que hablar de muchas cosas, como por ejemplo, es la primera vez que en la República Dominicana se están tomando préstamos para pagar gasto corriente, es decir, nómina, en franca violación a la ley de crédito público. La nómina ha crecido en un 25%, lo que representa 7 mil millones de pesos mensuales para un aproximado de 80 mil millones de pesos al año. Eso hay que revisarlo. El Estado Dominicano no puede seguir siendo el principal empleador de este país. Por otro lado, tenemos las exenciones que superan los 200 mil millones de pesos en la República Dominicana. Tenemos sectores que, gracias también a su resiliencia, ya generan utilidades, en donde, digamos, nosotros pudiéramos diversificar esas exenciones para sobre todo los pequeños, medianos y microempresarios para su desarrollo. También emprendedores. Creo que en el caso del turismo podemos diversificarlo también, porque creo que tenemos la oportunidad no solo de tener turismo de sol y playa, sino también tener turismo urbano. En esta ciudad, que es la circunstancia número uno, tenemos la primera zona colonial del primer mundo, por lo que yo creo que nuestro eslogan debería ser la primera desde 1492, ¿verdad? Entonces, tenemos, digamos, una serie de cosas que hay que resolver antes de poder entrar. Además, ya no sé qué decir lo siguiente. ¿Cómo tú puedes intentar introducir una reforma fiscal en un país en donde el 52, 53% de su economía es informal? Y en cuatro años no se ha hecho un solo esfuerzo para formalizar a esa gente. ¿No votarías por una reforma? Bueno, es que una reforma planteada como el gobierno actual quisiera, y esperamos que no, esperamos que sea la oposición, hoy oposición, futuro gobierno, lo haremos de cara a la gente, porque este gobierno no tiene ningún tipo de visión social. Entonces, evidentemente, la... No, mira, la tarjeta Solidaridad, duplicaron el monto, bueno, sí, sí, es lo mismo, le duplicaron el monto y el doble de beneficiarios también, entonces tiene un gobierno con rostro social. Lo que pasa es que eso implícitamente señala, el doble de beneficiarios es el aumento de la pobreza, porque si la pobreza desciende, no tengo que ayudar a la gente, y lo segundo es que en Súperate, lo que se ha superado es la cantidad de escándalos que se han generado desde que hay esas tarjetas. El mensaje final, pues ya terminamos. Bueno, yo creo, Yanessi, primero que de cara al PLD, el partido necesita actores capaces de exponerse ante la opinión pública con suficiente validez y legitimidad social para su sobrevivencia, de cara a un proceso electoral bastante empinado. Y a la gente que cuando vaya a depositar su confianza este próximo 19 de mayo en las urnas, recuerden que hay un solo candidato que se llama Yuri y que quiere devolver la moral y cívica a las escuelas, que quiere orden en el tránsito y que quiere crear una nueva cultura ciudadana en donde se le enseña a la gente a ser buena, porque ser bueno es una decisión. Vota Yuri, vota 3. Ahí ustedes ven, yo no sé, ¿dónde es la 1 con todo esto? En la 1, sí. Porque eso de ser bueno es una decisión, me encanta. Gracias. Gracias, Yanessi, a ti. Nos encontramos de nuevo mañana en Buenas Noches, Buena Suerte, vamos a la pausa y ahí cerramos. Sí, Rafa, ahí está conforme. Gracias.